Ok, señoras y señores, vamos a recibirles desde Puerto Rico, aquí está, con el reggaetón. Se prende, se prende, ay esa nena está caliente, caliente, cuando quisieras yo sentir tu cuerpo adiente, sentiré. Déjame ver, seguimos el party, seguimos el party. Estamos rey todos, vamos a ver como su avance. Para toda la chica, puede ir a mi preciosa, de aquí, de mi pa. Ponle la vela, ¿cómo estás? Yo desde ahorita mirándome, analizándome. Siempre es lo mismo que yo, yo a mí la me junto y me dijo. Y cuando nos vivos, todo tu mundo ha cambiado, yo te hice sonreír. Y por eso estoy aquí. Todas las mujeres, buenas y preciosas, de aquí, de mi equipo a la por arriba. ¡Ah! ¡Como dice, como dice! ¡Ajá! 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 Ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, le gusta cuando le pido más Más, más, dame más, quiero más, bufio pared Pégate más, 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 dame más, quiero más, bufio pared Para todos ustedes, buscate ahora esta mujer, que es el suelo No lo voy a decir